¿Sabés qué es un código QR? Seguramente lo viste en muchos lugares. Ahora, también lo vas a encontrar en tus tazas municipales. ¿Para qué sirve? El código QR te permite acceder de manera rápida a un sitio web. En este caso, te va a permitir ir directamente a la página donde encontrás todas tus tazas para poder pagar desde ahí o consultar tu estado de cuenta. ¿Cómo se usa? Es muy fácil y práctico. Muchos celulares leen el código con solo activar la cámara de fotos. Enfocás el QR y te aparecerá en la pantalla el enlace correspondiente. Si tu celular no tienes opción, podés descargar una app gratuita. Las encontrás en el Play Store ingresando al lector de QR. Hay muchas y son gratuitas. Tené en cuenta que el código de tu taza es tuyo y no cambia. Del 1 a la fecha del primer vencimiento de cada mes, Cuando ingreses, vas a poder pagar el periodo en curso. Pasada esa fecha, podés consultar el estado de cuenta y realizar los pagos que quieras. Ahorra tiempo, simplifica y hace todo desde tu celular. Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos.